¿Qué es lo que los medios de comunicación nos reflejan históricamente sobre Nebrija? Lo que los medios de comunicación nos reflejan históricamente sobre Nebrija es su importante peso dentro de las aulas de latín española. Desde que tenemos prensa periódica, esto es desde el siglo XVIII, Nebrija aparece en la prensa. Unas veces escrito como Lebrija, otras veces como Nebrija, pero es referenciado, citado abundantemente. En muchas ocasiones aparece un Nebrija muy simplificado, un Nebrija que es el mero nombre del manual de latín que acompaña a los estudiantes de la época. Estudiantes muchos de los cuales estaban en seminarios y se iban a dedicar en el futuro al sacerdocio. Pero también desde el siglo XIX vemos abundantes referencias en la prensa a las familias de Nebrija, en concreto a su supuesta hija, Francisca, a la que alaban por su latinidad. Pensemos que en el XIX es cuando aparecen también las primeras revistas, la prensa femenina, e incluso en revistas de moda y de patronaje aparecen algunas referencias geográficas a esa hija de Nebrija. Por otro lado, en mi conferencia aquí, en este curso, en la preciosa ciudad de Guadalupe, partiré de esas referencias de Nebrija en la prensa para ir hacia atrás y mostrar a los asistentes al curso qué vinculación tenía Nebrija con Extremadura y con América. Y lo haremos a través de la documentación de archivos, en concreto del Archivo General de India, Sito en Sevilla, donde se puede seguir la pista al hijo y al nieto de Nebrija que fueron hacia América. Uno de ellos, por cierto, un importante capitán americano que nació precisamente en Brozas. ¡Gracias!